de un año, un encargo que me hace el doctor Fabio Gil y que llega a su éxito final, creo, el día de hoy. Soy consciente de la hora, así que voy a ser muy breve. Entonces, esta obra realmente es el continuum de aproximadamente 10 años atrás, fui encargado del tema de tópicos selectos por la doctora Galeano en su presidencia del año 2010-2011 y en una calle en Bourbon Street con el doctor Everson Artifon tuvimos la idea de pronto hacer un libro de endoscopia oncológica. Este es el doctor Everson Artifon que nos ha acompañado en diferentes oportunidades, en diferentes eventos aquí en el país. Entonces, surgió la primera edición de este libro que se conoció como Endoscopia Oncológica, Diagnóstica y Terapéutica. Fueron 23 capítulos. El libro fue, él lo llevó a Brasil y allí una editorial, Rabinter, lo acoge y hace la publicación del libro en portugués. Esta editorial se encuentra en Brasilia. Debo dar los agradecimientos acá al doctor Luis Carlos Zabá, quien gentilmente cedió los derechos del libro para ser publicado en portugués. Y esta ya es, digamos, la tercera edición del libro. Bueno, ya quisimos darle una, no circunscribirnos al aspecto endoscópico de la oncología, sino le sumamos también temas de gastroenterología y en este libro ustedes encontrarán en los 52 capítulos, encontrarán actualización, una visión actualizada de todo el cáncer gastrointestinal. Yo destacaría en la presente obra el hecho de que, por encomienda del doctor Fabio Huil, todos y cada uno de los miembros de la Junta Directiva participaron como coautores en los diferentes capítulos que eran afines y en los cuales se desempeñaban con más propiedad. Intencionalmente, siempre, siempre ubiqué, dentro de las primeras 10 referencias, referencias colombianas. Eso fue un compromiso que tuve en la realización del libro, excepto en el libro de robótica, que es el capítulo final, en el cual no pude encontrar ninguna referencia afín para ser destacada. En todos los capítulos existe la misma dinámica y en las conclusiones los diferentes autores expertos en la materia hacen un lineamiento hacia futuro de lo que es el tema y en lo que se puede desarrollar el tema y que esperaremos en el futuro para este tópico tratado. Y destacó en el libro el hecho de que el libro se incorporó a una visión actual que tienen los libros, que es la llamada realidad virtual aumentada. Esto hace referencia a que ustedes cuando tengan el libro en su mano y vean en la gráfica este logo, vamos a ver si aparece, aquí se lo señalo, bueno, en el margen la figura de abajo, la del extrema derecha en su caso, van a ver tres hexágonos, cuando ustedes en la contraportada del libro van a encontrar las indicaciones para bajar un software y ese software cuando acerquen el teléfono al libro van a ver el video correspondiente, en este caso una disección de un GIS. Esto es más o menos lo que va a hacer. Ahí en la contraportada encuentran las instrucciones para bajar la aplicación, tanto en iOS como en Android y en donde encuentran la gráfica con estos logos que hago referencia, ustedes acercan el teléfono y van a encontrar que se activa inmediatamente el video y lo pueden revisar en su teléfono. Yo quiero destacar, pues, esto nunca lo he hecho, pero hay unas personas que la paz que me da el mar, me la da mi familia y quiero dedicarles este esfuerzo a ellos. Esta es la serie de los tres libros a los que he hecho referencia y les agradezco mucho la atención y la acogida que ha tenido el libro. Muchas gracias. Gracias.